Compitúrenos, en el vídeo de hoy vamos a comprobar qué es lo que ocurre en Escarlate Púrpura cuando teracristalizamos a Ogerpon y a Terapagos en un teratipo que no es el que el juego te obliga, ¿vale? Vamos a modificar nuestra partida para que ocurran estos eventos y a ver qué pasa. Pues bueno, ya estamos aquí en Noroteo, concretamente en el lago Crystalli, no supongo que sabréis por qué estoy aquí justo después de terminar el DLC, y tenemos un equipo formado, obviamente, full ilegal por Terapagos y Ogerpon con distintos teratipos. El primer Terapagos es el Terapagos normal y corriente, ¿vale? Simplemente con su... Bueno, lo estoy tapando, esto es increíble. Ahí lo tenéis, con el Teratipo Astral, el que te consigues con la historia, y he cogido uno con Teratipo Fuego para ver qué ocurre. La verdad es que con probar un Teratipo ya vale, así que por eso solo he hecho un Terapagos, pero en el caso de Ogerpon, que tenemos el de fuego, con el objeto de fuego, vamos a probar el de fuego con el Teratipo Fuego, el de fuego con un Teratipo Agua, que es un Ogerpon que existe con un Teratipo Agua, aunque no con este objeto, y por último con un Teratipo completamente random, como puede ser el Teratipo Dragón. Y bueno, vamos a combate y a ver qué narices ocurre. Pues venga, chicos, empezamos con el Terapagos Teratipo Fuego. Vamos a ver si el juego explota o no. Vamos a ver qué pasa. Ahí que va. La animación se ejecuta correctamente. Oh, oh, mira, se ha quedado la pelota en la mano, no me lo puedo creer. Se queda colgandísimo. Se ha quedado completamente bugueado, chicos. Oh, oh, oh. Oh. Ojo. Está procesando. Está procesando, chicos. Madre la bugueada. Madre la bugueada que le hemos marcado. Estoy pulsando botones a ver si hace algo, pero parece que no. ¡Ahí está! ¡Ojo! Vale, ahora hay como un sonido de animación. Se vuelve a quedar colgado. Parece que va yendo, pero es que es como que no avanza. ¡Ojo! 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 ¡Se terminó! No me lo puedo creer, funcionó. ¡Oh! ¡Es terápagos con el sombrero de fuego! ¡Me parto la cola! ¡Ahí está! Nuestro... ¡Uy! Hasta luego, terápagos. ¡Ey, pues funcionó, eh! El juego no petó. Casi peta. Pero no ha explotado. Eso... Eso por supuesto. Ok, vamos, chicos, con el hogerpón de teratipo agua en el hogerpón de fuego. Y vamos a ver de qué tipo es el garrote liana. Si lo hacemos directamente, puede ser o tipo fuego o tipo agua teratipo. No lo sé, no sé qué va a salir. Si es muy eficaz, pues sabremos que es de tipo agua. Si es poco eficaz, será de tipo fuego. Vamos a verlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Vale! Se pone la máscara de agua. Yo creo que va a ser como el hogerpón de agua. ¡Oh, no, no, no! Pero somos el hogerpón de fuego. Y se sube el ataque. Espectacular esto. Vale, el garrote liana parece ser de tipo fuego. Ok, ok, ok. O sea que... Es solo visual. Es solo visual. Literalmente tenemos el teratipo fuego en la práctica, ¿no? Porque el ataque ha sido de fuego. O no. O seríamos teratipo agua también. Esto hay que probarlo. Ok, chicos. Vamos a probar esta vez a pegarnos con un Pokémon como pueda ser un Geodude. A ver si nos hace algo súper eficaz para ver qué tipo somos. Ahí está, terremoto. Vale, es neutro. O sea, somos tipo agua. Teratipo agua, literal. Nos pega neutro, pero pegamos con el ataque de fuego y nos subimos el ataque que es del hogerpón de fuego. Esto es una locura. Es una locura. Y chicos, ahora sí, la prueba de fuego. Hogerpón, teratipo, dragón. A ver si el juego se vuelve completamente loco. O no. O funciona todo. Bueno, si se parece al otro, al del terápagos, desde luego que se va a volver completamente loco. De hecho, se está quedando como petado. Chicos, se ha quedado completamente bloqueado. Llevo aquí cinco minutos y no pasa nada. ¡Ah! Nuestro gozo en un pozo. Pero chicos, si queréis que haga alguna otra prueba, os puedo hacer una segunda parte de esto. Modificando cualquier cosa que se os ocurra. Podéis inventaros lo que queráis. Y yo hago todas las pruebas que hagan falta. A ver si sale un vídeo interesante. ¿Qué os parece? Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no vieron mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!